la fuerza y la velocidad del autocross de costa rica llegó ustedes gracias a remodelaciones br somos especialistas en trabajos en gibson y remodelaciones generales talleres for car service enderezado chapistería pintura automotriz y mecánica profesional para la práctica del automodelismo en costa rica está clave hobby chum tenemos el más amplio surtido de hobbies de control remoto eléctricos y de gasolina estamos ubicados en plaza romses amigos de banderas cuadros bienvenidos a otros reportajes más de lo que es el mundo del deporte motor nacional e internacional nos encontramos en higueronal de chepo en tortilla can chepo para lo que es el desafío 4x4 de este 2015 pero nosotros vamos a llevarles para calentar el ambiente de lo que es el deporte motor porque ya se preparan todos los eventos para el 2015 y uno de ellos es el autocross en costa rica y este año trae a la bella no la bestia a la bella angie bonilla viene al autocross en la categoría 6 cilindros y eso va a ser algo emocionante para este deporte en el 2015 pero vamos a ver qué pasó el año pasado en la categoría de los 8 cilindros con un pequeño reportaje para calentar el ambiente de lo que viene este 2015 en el autocross de costa rica aquí en bandera cuadro por la gente y y y y y y y ¡Gracias! 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 del autónomo de limbo en costa rica está cry hobby show tenemos el más amplio surtido de hobbies de control remoto eléctricos y de gasolina estamos ubicados en plaza romsen